¿Qué tal? Gente, bienvenidos todos a un episodio más de Phasmophobia. Bueno, en esta ocasión probamos, en mi caso por lo menos, el asilo por primera vez. Es un sitio enorme y la verdad que la partida esta se nos ha ido un poquito de duración. Pero bueno, es un sitio muy grande y dado que es la primera vez que vamos, quería que más o menos vieseis cómo está distribuido y demás historias. Dentro de todo, la verdad que es un fantasma bastante activo el que nos toca y va a dar bastante, pero que bastante guerrita. Así que nada, os dejo por aquí este episodio para que lo podáis ver y ya sabéis que como siempre en la descripción os estaré dejando mi canal de Twitch y demás historias por si os queréis pasar por ahí donde casi todas las tardes andamos en directo. Nada más y aquí os dejo con este nuevo episodio de Phasmophobia. ¡Hola mis amigos! A ver, yo me llevo esto, esto y esto. Yo quiero llevar el... ¡Ah, mira! Ya la llevo puesta. Y me llevo el libro. Simio, ponte una tú también. Una GoPro de estas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me he quitado dos linternas potentes. ¡Claro! Toma, toma, toma. ¿Pero esto qué es? Eso puedes ver en las cámaras, lo que vas viendo tú. ¿En serio? ¡Hala! Mira, vale, ya está. Es mi cámara. Esa es la tuya, ¿no? ¿Y aquí se pueden ver orbes? Sí. ¿Se puede? ¡Uf, qué locos! Pero si no es visión nocturna. Sí, pero no tengo linterna. No sé qué raro. Bueno, pues esto. ¡Vámonos! ¡Venga! A ver. ¿Y qué misión es? Mira cómo impresiona nada más. MF, sal y temperatura inferior. Sal, MF. Vale. Y asolas. Bueno, ya empezamos. ¡Uf! ¡Qué puertita más fea! Ya empezamos con las movidas. Mira el efecto. Escuchalo. ¡Hostia, qué guapo! De locos. Te da ambiente, ¿eh? Sí. ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola el eco, macho! Está bien implementado, ¿eh? Poca broma. Es reverberación. Es reverberación. Bueno, señor fino. Es el reven, que está literalmente loco. Nada, por aquí. Y... Trece grados... Y de ahí no baja. Madre mía, más el ojito que Selena Gomez. De ahí no baja. No, no. 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 Nada. Trece grados. No. Utiliza el aspiriposo. Utiliza el FF. Helen Harris. Nada. No se me distante a los otros, que luego me lo destapagan. Bueno, porque no pasa nada. La va a pagar igual. Trece. Bueno, pero cuando más lo podemos evitar mejor. Catorce. Yo lo que pasa es de abajo. Ah, que eso es malo. Quince, trece, dieciséis. No lo sé. Esto es para volver a crecer en el principio, ¿no? Espera, vamos por aquí, que hay puertas. Por aquí hay puertas. Sí, sí. Bueno, esto son minipuertas. Nada. Joder, que grande es esto también. Ahí va. Espérate, que hay por aquí más puertas. Vamos a revisar esto del todo. Pero a ver, si aquí hay más puertas. Sí, pero esto es un pasillo con final. Vamos a revisar esto. No, no tiene final, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Hará círculo, no? No, no, vale infinito, no te jodas. Hueso. Eh, huesito, huesito, mi niño. Fotico, fotico. ¿Te dices cámara? Pues ha parado algo. No, no, yo no tengo la cámara. Bueno, pues para luego. Pero apágale el reset. Apágale el espíritu. Muy bien. Bueno, no nos sirve ahora. Si esto va hasta que no estemos en la habitación, no nos vale. Madre mía, la habitación. Anda que es pequeña, ¿sabes? No, no. 13 grados. 16, 13. Nada. Por aquí nada. Va a ser abajo. ¿Abajo dónde? Ah, al sótano. 14 grados. 16. ¡Arma ahí! ¡Cerebro! ¡Nice! Se te oye por todo el pabellón, macho. El fantasma está asustado ya. Estamos asustados, ¿eh? Ya, ya. Damos la vuelta. Ven, anda. Ven, ven. ¡Venga! ¡Sigamos al líder! ¡Follow al líder! ¡Follow al líder! ¡Vamos a comprar patatas por ellas! ¿Vamos al líder a las por patatas? Espérate. A por patatas unas. A ver aquí. Trece grados, dieciséis grados. ¡No has tu una aburrida! Nada, por aquí nada. Hay los pasos, como se oyen, por favor. Helen Harris. Helen Harris. La llaman a la recepción. A ver, dieciséis, quince... ¡Oh! Escucha, Grimil. Calla, un momento. ¡Nakaszamá! ¡Quiere pibí! Vamos, por aquí Ya no sé dónde estoy, chaval Aquí hay más puertas, ¿eh? Ven, que no, si seguro que está abajo ¿Seguro? ¿Por qué lo viste? Estás tú con seguro, me parece a mí, ¿eh? Con todo el mal rollo que da, ya verás ¿Qué otras puertas que hay? Joder, pues qué emoción A ver esta del fondo A ver Nada por aquí Plas, plas Yo sí que me estoy cabreando Otra vez como en la prisión, macho Me cago en la madre que lo parió Claro, pero a ver Si me pides uno grande Ya, ya, ya Trece grados, catorce grados, dieciséis Cojo el cuadrito también, ¿eh? Chico cuadro Joder Y el niño tiene una cara de cabreo que flipa Dijo ¿Por qué me hacéis posar? Porque le hicieron posar al chaval Porque le hicieron posar al chaval Vamos a por Hay las taquillas Bueno, llevemos a las taquillas Aquí, 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 bomba Quince grados, catorce, joder Trece Madre mía, de mi vida y de mi corazón A ver, aquí Quince Otra vez Si ve igual Nada Pues no hay puertas, la verde ¡Hala! Sí, mira aquí Mira esto Flipas Catorce, dieciséis Joder Nada por aquí De momento, nada Mira, las grandes Quince grados Catorce grados No sé, macho Nada de nada, ¿eh? Dieciséis Trece Venga, yo me siento aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las cosas de las cosas de los locos y esas cosas que debemos a mí? No sé, está muy mal todo ¿Votos a favor de irnos? Vamos para el otro lado Venga va Sí, 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 era abajo Era abajo Convencidísimo Convencidísimo estaba Ay, de verdad Cien por cien es abajo Cien por cien Ya verás Ya verás No va a ser Lo sabemos todos ¿Y si suena? ¿Y si suena? ¿Y si suena? Libotone, no me toque libotone No me toque libotone No me toque libotone Jalapollas Trece grados Nada, nada Fuera de aquí Vayámonos Eh, eh A mí me ha fallado A mí me ha fallado Deis Ellen Harris Como me toque la habitación ¿Así? Va a ser las risas Pues 14, 13 Bleh Joder Otra vez Otra vez Pero es que no se le oye Ni siquiera andar ¿Eh? Ya está aquí Yo creo que estará En el pino pino Claro ¿Arriba? Seguramente Sobre él Tiene tu la pinta ¡Quieto, quieto, quieto! Le he escuchado Le he escuchado Le he escuchado Le he escuchado correr Luego sí Está por aquí cerca Espérate, espérate Hostia, que miedo me ha dado Macho Le he escuchado arriba Pasa, pasa, pasa Bueno, si ya se ha ido Hostia, que cague Chaval Es arriba Es arriba Vamos, vamos Para arriba Eh, 12 grados Me marca aquí En la escalera ¿Eh? Puede ser aquí En la escalera A ver Ahora ya no He pillado un punto 12 grados Macho Pues sube, sube Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tira al bajo Él está pegando Flashazos Y estamos los otros Tranquilos Paseando Si es que no quiere aparecer 14 grados No se va mal Lo mismo aquí fuera Yo también Joder ¿Dónde estará, chaval? 16, 17 ¿Eh? Fuck 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 Meteos Meteos Da igual Jajaja 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 Dime ¿Estáis club? Ey Y ¿Qué dices? Calla Cabrón Sí Que venga Esta aquí Estaba fuera el cabrón Estaba aquí Fuera Estaba por aquí ¿Tú crees? Sí, es en esta A ver 15 grados 16 grados 14, 16, 15 No, nada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me hizo caso la cubita Me voy a vivir Helen Harris ¿Pero qué hace llamándola? Puta, puta Puta, ven aquí Cállate cabrón Que como venga por mí verás Tienes que venga a verla, coño Tienes para verla Me imagino que es una de estos bajitos Que parece un niño Seguro No sé por qué me da Ya está Ahora lo sé Como ha hecho caso La llamó más cuantas veces Y ha dicho ¿Qué? 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 Sí, sí Ha dicho ¿Me traes droga? ¿Me traes droga? Hola Voy a encontrar ella a mí Diecisiete Pues la voy a decir Envertida por lo menos Sí, por lo menos por verla Bueno Venid, venid Por lo menos por verla Pero nos estamos todos Como ratitas Sí, eso también es verdad Haceos los muertos Y no pasará nada Me acabas de aullar en la vida Sí ¿Cómo lo va? El chivo ha salido solo ¿Estás siendo? No Me ha hecho Eso es porque está A mí también, eh Eso es porque está happy Once grados Nueve grados Excelente, hija Diez grados aquí, eh Siete grados Es aquí abajo, ves Aquí en todo el pasillo, macho Ven, venid Venid Ven abajo Justo aquí Aquí me da siete grados Toma Como ha sonado, eh Sonaba cráneo roto, macho 7 grados Vale, parece que sí está aquí, ¿no? Digo yo Creo que es lo que nos quiere decir Me ha hecho A Me ha hecho A Me está haciendo A Me está haciendo A Pues macho, será vosotros Joder Joder A mí, ¿qué pasa? ¿Que me ve invisible o qué? Es que funciona de cachondo Me ve Me ve Todo va a salir bien Que cabrones Sal Todo va a salir bien Sala eres, hijo mío Pero ¿qué os pasa? Que me ha gritado Me acaba de hacer el En el oído, hermano Pero Mira la cámara como la he dejado Espera Que escalofrío Me ha dado Me está llamando la puerta Ahí, abre, bro 6 grados ¿No puedo? ¿No se puede hacer pausa? No, no Sí, pues no sé cómo Vas a hacer pausa 6 grados 8 ¿Qué pasa? Sí, ven, ven, ven Tres un momento Voy, voy Corre Corre, corre, corre 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 Protégeme, Rectus Protégeme tú a mí, cabrón Está por ahí, está por ahí Está aquí, en la olla ¿Eres tú, verdad? No, yo no ¿Viviano? ¿Ellen Harris? ¿Dónde estás? Temperaturas negativas, desde luego, que no me marca ¡Ah, mira! 4 grados por ahí Espérate, espérate 5 grados Nada detectado Es que me marca menos temperatura por este trozo ¡Qué pesada es! ¿Habéis dejado el MF? Sí ¡Hala! Deja la Spirit Box ahí, chino Aquí me marca ahora 7 grados Y 5 Es que es en el pasillo Pero aquí en la escalera me está marcando 6 grados ¡Que me vayáis esperando vos! ¡Qué extraño todo! Eh, ¿what? Me he perdido, espera ¡Ay, de verdad! Dice, está cerca Estoy convencido, él, ¿eh? Vale, sí, ya está Me he encontrado Sí, sí Por aquí Sí, sí, sí Yo me acuerdo de cómo se sale Venga, hombre Nada, por nada Yo vengo por aquí No, nada Vamos a rajar Eso es 은 Sí ¿Qué eso es? Vamos, anda ¿Qué dices? ¿Cómo que vamos andas? Y a mí me sigue fallando Se ha fastidiado ya, se ha jodido Madre mía Cero por ciento de gordura, estamos locos Nada, pues fastidiado Si no suben 30, tampoco es que el rey la cámara ¿A que no la has activado? ¿Es esa que está ahí en el suelo? Sí Creo que sí Pero apaga esto Ah, no Bueno, yo cojo cámara de fotos Cogió yo la de fotos la he cogido Pues sí, bueno No sé si llevarme otra cosa ¿Qué tal, hijo de puta? Pues cojo este lecho Que te has firmado dos, ¿verdad? Yo no Oh, ochenta de gordura ¿Yo? Yo no me he tomado nada Me he tomado una ¿Esto cómo se usa? ¿Lo sabéis? Eso se pone en la pared Se enciende Se pone en la pared Y si pasa se enciende Se ilumina Vale, vale, vale Yo me llevo esta De momento Por si acaso Había que llevarse la sal, ¿no? Eso es A la sal reacciona también, sí La sal la llevo yo Estoy Vale ¿Quién sos? Por ahí no, por aquí Sos grosso ¿Sos puto? Sí, sí, por ahí voy Llévame a casa ¿Sos puto, chabón? Sos grosso ¿Sos grosso? No sé, yo te estoy siguiendo Desde hace cinco mil años Hasta luego, Lucas Ya empieza, tío Qué pesada, chico Que no pare la fiesta Hasta donde pare Hola, hey, hey, hey Falta mano Me asusta Me cago en tu padre Mírale, mírale A que lo mata por listo Está aquí fuera A la izquierda, ¿eh? Yo también Hola, Helen No la veo, ¿eh? Ya no Se fue A casa por vacaciones Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Me ha hecho Ah, yo qué sé Yo me he dejado guiar Por mis instintos Me estaban fallando La verdad A ver, reclú Dígamelo ¿Dónde estás? Pues la verdad Es que no lo sé Yo me he puesto a andar Hola Que no lo sé Yo me he puesto a andar Hostias Cállate, cabrón Dígamelo 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 Vale, Red Club, escúchame, las escaleras están, vuelve un poco sal, recto, recto, y no hagáis eso con la radio, cabrones. Estamos en zona cero, estamos ahora mismo, eh. Sigue recto, todo recto. 10-4. Y cuando llegues a la pared de final, izquierda. Bueno, ya está. Y luego, hola, ¿me veis? Sí, pero él a nosotros no. Creo. Y no traemos crucifijo, jaja. Le hago algo, eh. ¿Llevas crucifijo? No. No se oye ya, eh. No, pero sigue palpitando la linterna. Vale, ya. Ese, a ver, cuéntame tu vida. Derecha. Aquí, aquí es. Ya estáis. Ahora, el siguiente paseo a la izquierda son las escaleras. 10-4. No ha perdido. Joder, ya estáis. Malo, malo, malo. Tu puta madre, cavao. Si, veo, seis de cordura. recordad que lleva ahí las cámaras en la cabeza, os veo es verdad no veo orden, se enciende la otra está encendida, eh ahí va buena foto ya la hemos liado espérate, voy a ver si veo alguna huella por aquí no veo nada, eh otra vez, hermano, que pesada cierra cierra, ciérrate a ver si la pillo y me deja solo ve aquí fuera a ver cuando mejor que una huella la mato a ver si le hago una fotillo hay que hacérsela ¿dónde está? le he visto es una roña ¿te habéis hecho? ¿foto a quién? foto, foto hecha y ha hablado, eh, ha hablado ¿te lo he visto? sí mírate, mírate las fotos mírate las fotos hola, hola, hola y ha hablado por el este, eh ha dicho algo escucha fantástico ¿cómo sale aquí, vale? vale ha venido de por aquí ha venido de por este pasillo, eh sí, sí a encender la cámara sí, sí, lo he visto lo he visto que la cámara está encendida ya está bueno, otra vez ¿cómo se hace, hermano? va a ponerle la sal a la F a la F, a la F ahí, ahí otro aquí métete, métete que no va por nosotros está aquí, hermano está ahí al lado pero al ladito está pegada a la izquierda, macho está aquí en el pasillo ya está escúchame está súper activa, eh es una niña y ha subido por las escaleras a cuatro patas joder, son muertos la he visto lo que pasa es que la cámara yo creo que vamos a necesitar un trípode porque por ahí no sé qué pero qué pasa que no la puedes sí, hermano ¿no la puedes dejar en el suelo o qué? vale, vale, vale encendido, encendido pero la tienes que dejar vale, ahí, ahí, ahí la veo menos mal vaya, está bien ah, tengo mierda ¿qué tienes? tengo un detector este ahora lo ponemos déjamelo si quieres nada, no veo volves, eh ni escribe ni nada, hermano no quiere escribir, ¿no? espérate lo voy a poner bajito no ha escrito no ha escrito ha hablado nada más eso sí es verdad un poco hasta el huevo ya este fantasma, eh sí, la verdad nos vamos es que ha salido antes de aquí, macho lo raro ha salido de por aquí la pedazo de puta ¿qué temperatura da? 6 grados 5 grados vamos pero eso daba en el pasillo es que por aquí no no lo sé de todas formas el MF te pide una prueba, ¿no? y no no se está encendiendo ni nada qué raro nada, ¿eh? no veo nada a ver, a ver métete, métete ahí es que el MF ni se enciende, macho no hace nada está aquí ya está no estoy seguro de si estoy viendo orbes o no ¿orbes? veo unas cosas muy raras pero no creo que sean orbes porque son cámaras de seguridad del edificio las cámaras creo que no te enseñan los orbes, ¿eh? ¿qué hacemos? vámonos ¿nos vamos? vámonos porque yo creo que no, ¿eh? el suelo no no hay nada qué extraño todo sí, voy para allá yo voy a llevar esto en la mano por si acaso ¿volvéis? 10-4 sí hola ¡ey! hola, bebesito dale la vuelta no, como nos mate como nos mate como nos mate ahora yo me pato la polla ya, ¿eh? sí sería buenísimo ya he tirado un crotifijo ¿y qué? te toca ir a ti, ¿no? te toca ir a ti, cabrón espérale espera, que hay un bug ya ¿qué hacemos? yo creo que es un demonio, ¿eh? es un fantasma, ¿eh? sí yo creo que es un demonio fíjate ponemos demonio como queráis si os queréis arriesgar pero no pero me la juego o si queréis, vamos no sé este está la polla ya, tío ¿el demonio? el demonio es que ataca muy seguido ¿no hace falta el demonio? eh pero escritura y temperaturas bajo cero no es demonio, ¿eh? temperaturas bajo cero no ha habido en ningún momento, tío ya es que tampoco sé si le he pillado bien, macho que sí, que sí quiero decir si he puesto bien los objetos y eso ahí está la duda ah lo que es el libro y tal ya, pero yo no sé, demonio yo no creo que sea que lo voy a ver no sé no, no más que nada por lo de las temperaturas bajo cero porque eso sí que lo pillas sí o sí apuntes no apuntes ya claro sí, aparte que no hemos echado vaho tampoco que he dicho que iba a ser un enano de esos, ¿a que sí? era una niña enana, tío sí, una niña sí, una niña sí, una niña era un jean era un puñetero jean bueno, no está mal, sí soy nivel 8, por fin y nada más gente ya habéis podido ver que ha sido un fantasma bastante problemático ha aparecido muchísimas veces pero tampoco es que nos haya dado pistas claras y aparte la verdad que decidimos elegir fantasma al azar dentro de la única pista que teníamos llevábamos 3 horas en directo la verdad que Kasma estaba cansado yo estaba también un poquito cansado tenía que hacer ciertas cosas por eso decidimos terminar la partida de esta forma un poquito brusca digamos y bueno al final no acertamos como habéis visto pero oye igualmente nos pagan buena pasta por esto para lo que hicimos que tampoco fue la re hostia así que nada más gente espero que os haya gustado este nuevo episodio de Fasmofobia ya sabéis que en breve tendremos más y nada os dejo abajo como siempre mi canal de Twitch en la descripción por si os queréis pasar por ahí donde estamos en directo prácticamente todas las tardes nada más por mi parte gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes juguitas y hasta otro vidriete